El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio al programa institucional de la sede de Huiz Socorro. En este espacio ustedes se podrán enterar de los hechos más sobresalientes del acontecer universitario. Bienvenidos a La Huiz Que Queremos TV. La sede Huiz Socorro conmemoró el Día del Idioma Español a través de diversas actividades de lectura, de las que hicieron parte diferentes instituciones educativas del municipio. Instituciones educativas de la capital de la provincia comunera se sumaron a cada una de las actividades programadas por la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la sede de Huiz Socorro para conmemorar el Día del Idioma. Hoy nos visita el Colegio de la Presentación del municipio de El Socorro, que ha estado en esta conmemoración del Día del Idioma y así otras instituciones educativas hasta agradecerles de parte de la universidad, a todos los rectores, coordinadores y también a los profesores que se vinculan con este espacio bibliográfico que es muy importante, es un patrimonio de todos. Invitarlos también, comentarles que hemos entregado maletas de libros en los diferentes colegios del municipio de El Socorro para que los estudiantes los puedan tener, también los puedan leer y de igual forma invitarlos a que hagan parte de los amigos acá de la Biblioteca Bicentenario haciendo una inscripción con la cual podrán tener los libros, llevarlos para la casa, devolverlos y así rotar el material bibliográfico que tenemos para todos. Con el propósito que tiene la Universidad Industrial de Santander sede Socorro de fomentar hábitos de lectura y escritura en la comunidad universitaria y en general, se realizaron diferentes actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos, en donde los libros cobraron vida a través de sus historias. Es un día muy especial, donde los chicos hoy han tenido la oportunidad de venir a leer fábulas, de leer cuentos, de leer poemas y todo lo que la biblioteca nos brinda. La literatura, la escritura, todo ese, aparte de ser también un área importantísima en el trabajo con los estudiantes, también hace parte de un área en la parte artística, en la parte lúdica y el colegio de la presentación le brinda estos espacios a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar toda esa parte argumentativa y esa parte de la lectura que es muy, muy importante en el desarrollo de toda la vida de nosotros, de cada persona. leer es de mucha importancia y pues el colegio le brinda estos espacios a los estudiantes para que ellos tomen con agrado la lectura, que vean que esto no es aburrido, que es algo que les va a ayudar para toda la vida. Maratón de la lectura, visitas a colegios, entre otras actividades, hicieron parte de esta gran conmemoración que le rinde un homenaje a nuestro idioma español. Hoy vinimos aquí porque es el 23 de abril, día del idioma y del libro, que aquí podemos leer y nos divertimos leyendo. Hemos escogido libros, hemos leído mucho y pues nos hemos divertido mucho. Hoy es la celebridad del día del idioma y del libro, que hay diversos libros y cada uno de esos libros tiene una enseñanza diferente. Es muy recomendado porque uno aprende más y lee mucho más y para los más chiquitos aprender a leer y contarle historias. Ya puedes adquirir el libro Santander, paisajes, sabores, cocina y cultura de Ediciones WIS en nuestra tienda universitaria de la sede WIS Socorro. Un recorrido fascinante por la gastronomía santandereana, una obra de colección llena de aromas, colores e historia. Lectura y escritura, un proyecto de vida. Este fue el tema tratado con el escritor invitado al encuentro con el autor en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la sede WIS Socorro. Esta actividad hizo parte también de los eventos programados por la sede WIS Socorro para conmemorar el Día del Idioma. En esta oportunidad los asistentes compartieron con el escritor invitado Oscar Humberto Mejía Blanco, quien desarrolló el conversatorio titulado Lectura y Escritura, un proyecto de vida, generando motivación e interés en los asistentes. Lo que traigo para compartirles es un poco la posibilidad de la lectura y escritura como un proyecto de vida tan válido como ser deportista, como ser músico, como ser un ingeniero y a partir de unas experiencias mostrarles cómo es el proceso en el que una persona puede llegar a ser un buen lector, un buen escritor competente y por qué no llegar a escribir y llegar a ser todo un proyecto de vida a partir de las habilidades y ventajas que proporciona saber leer y escribir bien. En esta oportunidad se contó con la participación de estudiantes y docentes de los colegios Avelina Moreno, Instituto Técnico Industrial, la presentación, Colegio Militar General Santander y la comunidad universitaria de la sede WIS Socorro. Me parece una actividad muy bonita que ayuda al desarrollo de nosotros los estudiantes a promover esa lectura que quizá nos hace falta. Entonces me parece que estas experiencias que vivimos son muy bonitas y nos ayudan a crecer tanto como persona y ayudar a hacer crecer a la sociedad. Me pareció súper chévere, aprendimos sobre cómo aprender las pautas sobre la escritura, la lectura y también sobre la vida del escritor. Contribuir con actos significativos y de gran importancia para proteger nuestro planeta hace parte de la formación integral de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Razón por la cual y con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra, estudiantes y docentes realizaron una jornada de siembra de árboles en el campus Bicentenario de la sede WIS Socorro. Como una manera de contribuir a la preservación de la tierra y de todos los recursos que de ella provienen, estudiantes de la sede Socorro realizaron una jornada de siembra de árboles en el campus Bicentenario. Esto es parte de la formación integral que tienen los estudiantes de la UIS, es hacerlos conscientes de cuán importante es la protección del entorno, ayudar a conservar todos los recursos naturales que tienen en la universidad y fuera de ella. Los estudiantes acompañados de su docente vieron esta fecha conmemorativa como una oportunidad para sembrar estas especies y de esta manera contribuir con la conservación del planeta, buscando siempre las alternativas necesarias para generar conciencia e impactar de manera responsable a través de actividades que puedan mejorar nuestra existencia por medio de la protección de los recursos naturales. Esta actividad me parece muy importante, nosotros como estudiantes aportando nuestro granito de arena, estamos conmemorando el día de la tierra y pues siempre es bueno como que hacer un aporte a la tierra. Es muy importante como que nos hagan estas actividades porque nos conectan como con el medio ambiente. Esta actividad me parece muy chévere porque pues nos permite a los estudiantes familiarizarnos con el medio ambiente, además de que muchos de nosotros pues no habíamos tenido la oportunidad de pues tener una experiencia así y pues de sembrar un árbol y pues además estamos contribuyendo. Ya puedes adquirir el libro Santander, paisaje de sabores, cocina y cultura de Ediciones WIS en nuestra tienda universitaria de la sede WIS Socorro. Un recorrido fascinante por la gastronomía santandereana, una obra de colección llena de aromas, colores e historia. Vecinos y amigos llegó a su tercer aniversario en la sede WIS Socorro, tres años en los que se ha integrado a la comunidad en medio de actividades lúdicas y recreativas. Este programa que abre las puertas de la sede WIS Socorro a toda la comunidad se ha consolidado gracias a cada una de las actividades que se desarrollan alrededor de este espacio que integra a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Aeróbicos, mercado campesino, juegos autóctonos, presentación de talentos WIS y celebración del Día de la Niñez acompañaron la jornada programada el pasado domingo 28 de abril. Esta es una actividad indiscutiblemente muy importante para la parte social. Es una de las pilares fundamentales que deben hacer las instituciones de educación superior, que es la proyección social. Esto lo que hace es que la universidad cumpla con su papel misional que le obliga a hacer una de las actividades más importantes que es integrar la comunidad, desarrollar diferentes actividades como lo que vemos hoy en el mercado campesino, actividades deportivas, actividades culturales y sin duda alguna la única institución aquí en el Socorro que hace este tipo de actividades es la Universidad Industrial de Santander. Felicitar a la Universidad por este aniversario, por esta oportunidad tan hermosa de realizar actividades para integrar a la familia, no solamente a la familia universitaria, sino para el Socorro en general. Entonces pienso que es un espacio que se debe conservar, se debe demandar un poco más la afluencia del público socorrano y es uno de los pocos espacios que realmente se tienen en la población para compartir lo que son actividades deportivas, culturales y demás encuentros que se vienen realizando al interior de la institución. Me parece muy bonita y pues ya que estamos celebrando el tercer aniversario de vecinos y amigos en la sede de Huiz Socorro y pues compartiendo con la comunidad. La sede de Huiz Socorro celebró el tercer aniversario de vecinos y amigos acompañada de divertidas actividades para toda la familia. Hola, mi nombre es Polvorita de los Payasitos de la Policía Nacional. Bueno, y hoy estamos acá para hacerlos reír y recordarles que los niños son el futuro de nuestro país y acá estamos dispuestos a cuidarlos y hacerlos reír. Son muy contentos porque puedo hacer muchas cosas, las actividades están muy bonitas y ahorita estoy disfrutando de la prueba de talentos, así que los invito a que vengan. Me gusta venir de vecinos, amigos a la cuya. Ya puedes adquirir el libro Santander, paisaje de sabores, cocina y cultura de Ediciones Huiz. En nuestra tienda universitaria de la sede de Huiz Socorro, un recorrido fascinante por la gastronomía santandereana, una obra de colección llena de aromas, colores e historia. Hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy. La próxima semana les estaremos contando más del acontecer universitario. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Hasta pronto. Música 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 FALSO TELEVISIÓN IMÁGIN DE LO NUESTRO Amén.